El Ejército Central, fundado en el preludio de la invasión mercenaria por Playa Girón, que fue al mismo tiempo su autismo de fuego, se aprobaría después en misiones internacionalistas en la defensa de la patria. Así lo recontó el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en su mensaje a oficiales y soldados de las tropas de Matanzas, Santi Espíritus, Villa Clara, Ciego de Ávila y Cienfuegos, provincia sede de la conmemoración. Importante también ha sido su aporte en distintos momentos a las labores productivas. Ha mantenido un constante fortalecimiento de la capacidad y disposición combativa de la labor política e ideológica y del perfeccionamiento al que ha estado sometida la defensa del país. Los felicito, seguro, de que estarán en la primera línea de combate en defensa de la patria, la revolución y el socialismo. Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Mieras. Presidiendo el acto central, el General de Cuerpo de Ejército, Joaquín Quintas Solá, viceministro de la FARC. Altos oficiales de ese mando, fundadores y los jefes de las regiones militares y presidentes de los consejos de defensa de las cinco provincias que lo integran. Medallas de producción y defensa, distinciones, servicio distinguido de la FARC, reconocieron méritos y consagración. 63 jóvenes integrarán desde hoy la Unión de Jóvenes Comunistas y el partido. De los cinco consejos de defensa provinciales, llegó el reconocimiento al ejército central, al tiempo que su jefe, el General de División Andrés González Brito, retribuyó su entrega al Consejo de Defensa Provincial y a la Región Militar Cienfuegos. Especialmente para esta celebración, el gobierno resolvió entregar su símbolo, la perla de la ciudad, a quien por espacio de 13 años ha dirigido este mando, honrando los ideales de los mejores hijos de la patria. La compañía Abra Cadabra y Artistas Cienfuegueros cantaron a la gloria de estos 63 años del ejército central. Para la ocasión fue inaugurada un área recreativa para sargentos y soldados que transitan por el servicio militar activo en el Batallón de Infantería de Cienfuegos. Ismari Barcia, Notisur.